Que nos tomen una foto Si, dale tu cámara para que nos tomen una foto Si, si Ah, muy bien Una foto Ponte la correa No, 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 tienes que sacar la tapa Ajá, tienes que sacar Con cuidado que la puedes romperte Gracias No, 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 mejor pon en horizontal Sí, no, 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 está mal No toques, no toques el foco que lo acabo de poner en automático Por favor No, 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 cuidado con tu dedo, tu dedo No, no, este, yo no estaba mirando No toques el foco No, 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 ahora no salimos nosotros Tu encuadre está como un poco raro A ver, haz un contrapicado No, así no No, no, ¿sabes qué? Está mal, está mal Está en ráfaga Para, ay, para Por favor, la quiero sin Agarras así Se te va a caer La corre, hazla, corre Dame mi cámara Dame Fotópata Persona que siempre necesita estar en control de todas sus fotos Siéntate Yo la voy a tomar A ver Sonrían